Vamos a hablar sobre lo que es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dios tiene un perfecto conocimiento de todas las cosas. Siempre que pensamos en Dios, tenemos que pensar que no solamente Él es todopoderoso, ¿verdad? Y que es inmutable, sino que también Él tiene el conocimiento de todas las cosas. No un conocimiento de todas las cosas, el conocimiento perfecto de todas las cosas. Pasadas, presentes y futuras. Cuando yo hago algo, no es nunca una sorpresa para Dios. Él ya sabía no solo lo que yo iba a hacer, sino todas las posibilidades que yo tenía. Él sabía todas las opciones que yo tenía y sabía cuál iba a hacer también. Y este conocimiento de Dios es infinito y es exhaustivo. Recuerden que Dios es también, ¿qué? ¿Cuál era el otro atributo de Dios que tenía que ver con lo infinito? La infinitud de Dios, ¿verdad? El Señor es infinito. Por lo tanto, su conocimiento no es solamente perfecto porque Él es perfecto, sino que también es infinito y es exhaustivo. O sea, todas, todas, todas las cosas, aún las cosas y los detalles que nosotras no percibimos de nuestras vidas, Él las conoce. Todas las posibilidades que podían pasar en nuestras vidas, todas las decisiones que nosotros no tomamos y lo que hubiese pasado si las hubiésemos tomado, también la conoce. Lo que nosotros nunca conoceremos de nuestra vida, ya el Señor lo conoce. Este conocimiento de Dios, que es perfecto y es exhaustivo, eleva a Dios por encima de todas las cosas y de todos, ¿verdad? De todas las criaturas. Dios está elevado por encima de todas las cosas. Por cuanto Él, ¿verdad? Es omnisciente, es perfecto, es inmutable, es infinito, es santo. Dios es infinitamente sabio. Cuando pensemos en el conocimiento de Dios, pensemos en Dios mismo. No limitemos ese conocimiento de Dios a lo que Él conoce del hombre. No, porque es que el conocimiento de Dios depende del mismo. Entonces, Dios es infinitamente sabio. No porque conoce todo del hombre, sino porque Él es infinitamente sabio. Dios tiene el conocimiento de todo por cuanto tiene el poder soberano de actuar con su poder sobre todas las cosas. Dios, quien tiene el poder de hacer todas las cosas por cuanto es soberano, también tiene el conocimiento, ¿verdad? De todas las cosas. Y ese conocimiento precisamente es lo que hace posible ese poder. Porque imagínate poder sin conocimiento. Proverbios 24.5 dice, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Aquí podemos ver la relación entre el poder y el conocimiento. Dice que un hombre que es sabio y un hombre que tiene conocimiento aumenta su poder. Porque nosotros aumentamos, ¿verdad? En nuestro poder, en nuestro conocimiento. Pero Dios es infinitamente, ¿qué? Infinitamente sabio e infinitamente poderoso. Pero miren lo que, como la Biblia, la palabra de Dios, la revelación, lo que Dios mismo nos ha dejado, ese conocimiento que Dios mismo nos ha dado, dice que el conocimiento da poder y hace que aumente el poder. Ahora imagínate Dios que es, lo conoce todo, es omnisciente, es perfectamente sabio, tiene también un poder perfecto y limitado que no conoce, ¿verdad? Lo que son las barreras. Eso es en el hombre que aumenta el poder. Ahora imaginémonos a Dios. Proverbios 21.22 dice, el sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba la fortaleza en que confían, en que confiaban. Aquí vemos cómo la sabiduría sobrepasa, en este caso, ¿verdad? Cuando se trata de hombres, lo que es el poder, porque la sabiduría puede hacerte a ti derrotar a un poderoso. Si tú eres sabio, tú sabes cómo meterte y derrotar hasta el más poderoso, hablando en fuerzas. Eso es el hombre. Eclesiastes 7.19 dice, la sabiduría hace más fuerte al sabio que diez gobernantes que haya en una ciudad. Estamos viendo cómo esa sabiduría hace fuerte a quien es sabio, al poseedor de ella. Y esa fuerza que tiene ese hombre sabio es más elevada que a un diez gobernantes juntos. Y saben que los gobernantes, por cuanto gobiernan, tienen poder, son soberanos del lugar donde ellos gobiernan. Y dicen que el sabio es más fuerte que diez gobernantes juntos. Y ahí vemos esa relación entre la sabiduría y el poder. Algo que tenemos que entender cuando se trata del conocimiento de Dios es que ese conocimiento no se limita al área intelectual como nosotros lo imaginamos. Nosotros pensamos en conocimiento y pensamos en cuánto sabemos. Cuánto conoce una persona. Cuando nosotros reconocemos la inteligencia de alguien, que es bueno reconocerlo porque estamos viendo imagen y semejanza de Dios en esa persona, ¿verdad? Por cuanto las personas pueden ser sabias, aquí lo vemos en proverbios, en Eclesiastes, pueden ser inteligentes. Eso sabemos que es porque el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. Pero en el área humana, ese conocimiento tiene un límite que se basa en el área intelectual, lo que podemos entender o lo que podemos pensar o lo que podemos comprender sobre algo. Pero en Dios, ese conocimiento no se limita en el área intelectual. El verdadero conocimiento, o sea, ese conocimiento que es de Dios, es atribuido a Dios en diferentes cualidades. En cualidades como la rectitud, el amor fiel, el discernimiento moral. Entonces, aunque Dios lo conoce todo y eso le da un poder ilimitado, ese poder ilimitado que él tiene, ese poder absoluto, perfecto, no se separa de la rectitud de Dios, del amor fiel que tiene Dios y del discernimiento moral de Dios. Y es bien importante reconocer esto porque si no, Dios no fuera diferente a cualquier dictador. Pero Dios, aunque es todopoderoso y todo lo sabe y tiene el control de todas las cosas porque es soberano y es inmutable, también tenemos que reconocer que Dios es recto, que tiene un amor, que es un amor fiel. Que eso, las cosas que Dios hace en cuanto a su conocimiento, las hace también discerniendo lo que es moral. O sea, el Señor no se separa de esas cualidades en cuanto a su conocimiento. Para nuestra mente, verdad, es bien difícil comprender de forma exhaustiva el conocimiento de Dios. Nuestras mentes son finitas y se les hace muy difícil comprender exhaustivamente el conocimiento de Dios. Y lo que conocemos de Dios no es por ingenio humano ni por inteligencia humana. Lo que conocemos de Dios es debido a que Él mismo lo ha revelado a nosotros. O sea, que ese conocimiento de Dios, lo que conocemos de Él, poco comparado con lo grande que Él es, nosotros lo tenemos porque Él así lo quiso, porque Él lo reveló a nosotras. Job 11 del 7 al 9 dice, ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios, descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos, ¿qué harás tú? Refiriéndose al hombre, ¿verdad? Más profundos son que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. ¿Puede el hombre descubrir las profundidades de Dios? Para el hombre poder descubrir las profundidades de Dios tendría que ser más profundo que Dios y más grande que Dios. Descubrirás los límites del Todopoderoso. Altos son como los cielos, ¿qué harás tú? ¿Cuán pequeños somos nosotros comparados a los cielos, verdad? Imagínate comparados a Dios, más profundos que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Hablándole al hombre, ¿qué podemos nosotras saber de Dios? ¿Qué podemos descubrir de Dios? No podemos saber ni descubrir nada de Dios que Él mismo no quiera revelar voluntariamente. Nadie puede descubrir a Dios. Si nosotras hoy podemos hablar del conocimiento de Dios y entender que Dios es omnisciente, que es infinitamente sabio, que es todopoderoso y todas las cosas que conocemos de Dios, que son muchas, claro que sí. Pero comparados a la grandeza de Dios no sabemos nada y todo lo que sabemos es porque Dios así lo quiso y se reveló, porque el hombre no tiene capacidad de ver a Dios, porque Dios es completamente separado y distinto de todo lo creado. Eso es precisamente lo que separa a Dios. Él es completamente diferente, apartado, santo, que el hombre jamás le podría conocer por sí mismo. Job 36.4 Porque en verdad no son falsas mis palabras. Uno perfecto en conocimiento está contigo. ¿Quién es el perfecto en conocimiento en este versículo? Dios. Uno perfecto en conocimiento está con todas ustedes. ¿Soy yo? No. ¿Son ustedes? No. ¿No les da seguridad eso? Uno perfecto en conocimiento que conoce toda su vida desde antes que ustedes fueran creadas está con ustedes. Uno perfecto en conocimiento estuvo con Adán antes de que él decidiera comer de ese fruto. Uno perfecto en conocimiento ha estado y estará con todos los seres humanos independientemente, porque esto es algo que tenemos que entender, independientemente de quién sea esa persona, Dios está siempre involucrado. Él es el único que es perfecto en conocimiento. Job 37.16 al 17 dice, ¿sabes tú la posición de las densas nubes? ¿Tú ves maravillas del perfecto en conocimiento? ¿Tú cuyos vestidos están calientes cuando la tierra está en calma a causa del viento del sur? ¿Sabes tú, amada hermana, la posición de las densas nubes? No. Esas son las maravillas del perfecto en conocimiento de Dios. ¿Sabemos nosotras cómo es que la tierra se sostiene? No. ¿Sabemos cómo perfectamente ese aliento de vida está en nosotras? Y cuando se aparta de nosotras que morimos, ¿sabemos cómo eso pasa, ese misterio? No lo conocemos, ¿por qué? Porque esas maravillas están en el que tiene el perfecto conocimiento, Dios. La palabra traducida como perfecto en este versículo, tamim, t-a-m-i-m, significa completo o entero. Dios tiene todo el conocimiento y no carece de conocimiento alguno. O sea, cuando leemos el perfecto en conocimiento, es el que tiene el conocimiento completo o entero. O sea, que no le falta nada. Él tampoco carece de conocimiento alguno. Y este atributo, mis amadas hermanas, hace a Dios el rey perfecto. Los otros reyes de la tierra tienen mucho desconocimiento. Son poderosos porque tienen sabiduría. Nosotros podemos reconocer la sabiduría de los gobernantes, cómo ellos dirigen un país. Sean buenos o malos, tienen sabiduría, ¿verdad? Tienen un tipo de conocimiento que les capacita a ellos a dirigir un país, a dirigir una nación. Pero Dios es el único con un conocimiento que es completo o perfecto, ¿verdad? Que no le falta o no carece de conocimiento alguno. Por eso Él es el rey, el soberano perfecto. Él gobierna perfectamente. Reconocemos que Dios no solo conoce las cosas que eran, que son y que serán, sino todas las cosas que pudieron ser y no fueron. Él conoce todas las opciones y todas las posibilidades. Aún las cosas que ni tan siquiera nos pasan por la mente. Alguien puede abrir su Biblia en Job 38 y Job 39. Son dos capítulos. Vamos a leer una fracción y luego lo leen en su casa porque sería demasiado. Cuando pasamos por pruebas o no estamos seguras de las circunstancias, es bueno abrazar y meditar en el conocimiento de Dios y comparar lo que conocemos con el conocimiento de Dios. Así nos humillaremos por lo poco que sabemos y quedamos en total dependencia del Dios infinito y completo en sabiduría y conocimiento. Esa es la conclusión. Yo no sé nada. No me conozco ni a mí misma. A veces mi propio corazón me engaña. Miren qué, qué faltas de conocimiento somos. Que algo que está dentro de nosotros nos domina, nos engaña porque no conocemos todas las cosas. Algo que se supone que nosotros podamos dominar. Yo no lo puedo dominar. ¿Cuántas de ustedes luchan con pensamientos malos? No podemos ni tan siquiera conocer el porqué de todas las cosas de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de cada rincón de quienes somos nosotras. Y queremos cuestionar al Dios que es infinito en sabiduría, que es infinito en conocimiento. Qué difícil es ser hombre, ¿verdad? Porque nosotros nos creemos Dios. Y creerse Dios sin serlo no es más lógico o más elocuente que una persona que vemos a veces en la calle que dice, yo me siento perrito hoy, por lo tanto trátame como perrito. Y decimos, pero qué loco, no es perro, es ser humano. Pero así nosotras somos, nos creemos Dios. Salmo 147 del 4 al 5. Dice, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Y vemos otra vez el entendimiento y el poder de Dios. Es que no se pueden separar. Y dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. O sea, si yo no puedo, entonces yo tengo que depender del que sí puede. Yo no puedo, pero yo sé quién sí puede. Porque ese es el Dios que yo le sirvo. Grande es nuestro Señor. ¿De quién? Nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Quiero tocar tres puntos para que noten tres puntitos. El conocimiento de Dios es inseparable del poder ilimitado de Dios. No podemos separar esas dos cosas. No podemos decir que Dios es perfecto en conocimiento, pero tiene límites en su poder. O al revés, no podemos. Él es las dos cosas. Y las dos cosas no se separan. Y como hemos visto ya en muchos versículos, mencionan el conocimiento y el poder de Dios. Y aún en el hombre, ¿verdad? En los proverbios, cuando habla del hombre, habla del hombre que es sabio y el hombre que adquiere poder. Punto número dos. El entendimiento de Dios no tiene cantidad ni conoce los límites. No hay cómo contarlo, ¿verdad? No hay cómo decir, cuando decimos que es infinito, es precisamente porque no hay una cantidad. El entendimiento de Dios no tiene cantidad ni conoce los límites. O sea, no hay cantidad. No pensemos que no es que no podemos conocer nosotras la cantidad. Es que no hay. No hay cantidad. No hay límites. Es verdaderamente ilimitado. No que a nosotras nos parece ilimitado porque nosotras somos limitadas. No. Porque yo puedo ser limitada y ver cosas como que son ilimitadas que no lo son. Para mí puede parecer ilimitado llegar al sí y tocar las nubes. Pero las nubes no son, ¿sabes? Tienen un límite. Están hasta ahí. Lo que pasa es que yo no llego. Pero cuando hablamos del conocimiento, del entendimiento de Dios, en realidad no tiene límites. No tiene cantidad. No es en comparación. Es que es una verdad. Punto número tres. El Señor sabe cómo puede cumplir aún las promesas que parecen imposibles para nosotras. Él sabe. ¿Por qué? Porque su conocimiento es ilimitado y su poder también. Él sabe cómo puede cumplir las promesas que nos parecen imposibles y tiene el poder para llevar a cabo sus planes. Siempre. ¿Cuántas veces puede Dios llevar a cabo sus planes, sus promesas? Siempre. Y han tenido un plan perfecto y han llegado a enriquecerse. Pero una mala decisión lo hizo perder todo. ¿Por qué? Porque no tenían todo el conocimiento. No conocían todas las cosas. Pero Dios conoce todas las cosas. Por lo tanto, Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Poder y conocimiento van unidos. Nosotras no tenemos todo el poder ni tampoco tenemos todo el conocimiento. Pero Dios sí lo tiene. Cuando decimos que Dios no puede hacer algo, no solamente estamos diciendo que Él no es todopoderoso, sino que no tiene todo el conocimiento. Porque algo lo tomó por sorpresa a Él y no pudo llevar a cabo sus planes. En esto, un comentario, en esto también podemos ver, como mencionamos antes, la independencia. Porque como Él no depende de nada, sino que al revés, todo depende de Él. Pues Él no tiene como que esperar en alguien. Él no tiene que esperar, oh, va a esperar que se vire el sol para que pueda dar calor para acá y acá haga frío. No, Él es el que hace las cosas y pone las cosas en su lugar para que se den de la manera que Él las quiere así. Entonces, nosotros tenemos que esperar. Nosotros tenemos que depender de tantas cosas. Y si no nos sale algo, es por esto o por lo otro. Y ahí es que se demuestra la independencia de Dios. Y ahí vemos cómo no se pueden separar sus atributos. Ya lo habíamos explicado de cómo los atributos de Dios, nosotros los tenemos que estudiar obligatoriamente, los tenemos que estudiar así porque es que no hay manera de estudiarlo de otra forma. Pero no se separan. O sea, un atributo te aclara otro atributo y otro atributo y otro atributo y cada vez como que ves todo más claro, ¿verdad? Así nosotras lo vemos, pero el Señor es un ser completo. Él no está dividido, Él no tiene mano, una mano, una pierna. Nosotras estamos divididas, ¿verdad? Nosotras estamos divididas en muchas partes. Él no, Él es un ser completo. Completo. Isaías 40, 26. Alzad a lo alto vuestros ojos y ver quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Por la fortaleza de quién, por el poder de quién no falta ni uno de Dios, porque Él creó todo. Cuando nosotros miramos, no solamente reconocemos que Él fue quien creó todo, sino que todo lo que está en su lugar es porque Dios así lo tiene en su lugar. Y todo lo que cae es porque Dios también lo derrumba. Isaías 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿En qué no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Aquí hay varios, ¿verdad? Por cuanto Dios es eterno y Él es el creador de todas las cosas, Él ni se fatiga ni se cansa y su entendimiento es inescrutable porque Él creó todo. Obviamente que Él va a entenderlo todo, ¿verdad? Tengo algunas preguntas. ¿Por qué nos entristecemos o nos agobiamos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo? ¿Por qué me preocupo cuando veo que las cosas van mal? Otra pregunta. ¿Por qué nos preocupamos cuando vemos algo indebido en nosotros? ¿Por qué tanta preocupación como si las cosas dependieran de mí? Ay, no puede ser. Es que yo no entiendo ese concepto y se me hace imposible explicarlo. Pero depende de ti o depende de Dios, el que dio el conocimiento. ¿Acaso no sabe Dios nuestro principio y nuestro final con todos los detalles, aún ignorados por nosotros mismos, aún antes de la creación misma, desde la eternidad pasada? ¿Acaso Dios no sabía todas las cosas que íbamos a hacer? Dios conoce pecados que tú todavía no sabes que vas a cometer. Cosas horribles que tú vas a hacer y todavía no las sabes. Porque todavía no has llegado a ese momento. Pero cuando llegas a ese momento, lo que tienes que entender es que ya Dios lo sabía. Ya Dios lo sabía. A Él no lo sorprendiste. Este sorprendiste es tú, pero a Dios no. Eso no se escapa de la mano poderosa de Dios. Eso no puede detener a Dios. Eso no afecta a quien es Dios. Te afecta a ti. A Dios no. Isaías 40 del 29 al 31. ¿Quién lo puede leer? Dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como los águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Fíjate, ¿verdad? Que a veces decimos, pero es que aquel es joven. Pero es que aquel es niño. Pero es que aquel tiene una energía. La palabra reconoce que aún los jóvenes tropiezan y vacilan. Que las personas se cansan. El que da la fuerza es el Señor. ¿De quién proviene la fuerza del Señor? Aún la fuerza de los impíos. Pero las fuerzas que tienen para moverse son las que le da Dios. Aún al impío. Dios une el conocimiento infinito con el amor que tiene por su pueblo y con el pacto que hizo con él. Esto es algo que no podemos ignorar. Ese conocimiento infinito de Dios, Dios lo une con el amor que tiene por el pueblo que él mismo escogió para él. ¿Quién escogió el pueblo para él? Dios. El hombre no tiene capacidad de nada. De lo malo. De pecar. De cuestionar a Dios. Tiene capacidad de no reconocer a Dios. Pero, ¿qué tiene el hombre que no lo haya recibido de Dios? Vamos a aplicar un poco esto que hemos hablado con el Evangelio. Los santos de Dios nunca deben pensar que Dios se podrá olvidar de ello. ¿Cómo se va a olvidar si él tiene conocimiento de todo y él está en control de todo y él es un Dios infinitamente sabio? Dios no conoce limitaciones, no solamente en el área del conocimiento, sino tampoco en el área de su poder, del amor, de la fidelidad y en sus promesas. Cuando Dios promete algo, él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque él tiene el conocimiento completo de todas las cosas que iban a pasar antes de que fueran creadas. Y él aún así lo prometió porque él tenía la capacidad de cumplir esas promesas. Él tiene el poder, el amor, la fidelidad. Por lo tanto, los santos de Dios nunca deben pensar que Dios se podría olvidar de ellos porque Dios no tiene Alzheimer ni demencia. Yo puedo estar tranquila. Y aunque parece que a veces Dios se olvida de nosotros, de acuerdo a nuestra percepción y nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras debilidades, a veces parece que Dios se olvidó de mí. De todos los demás se acuerda, pero de mí se olvidó. Nosotros tenemos que recordar que Dios no se ve afectado por las circunstancias. O sea, cuando yo fallo en algún área de mi vida, Dios no depende de esa circunstancia ni de mí para llevar a cabo su plan. Porque Dios no depende de lo externo. A Dios nada de lo externo le afecta. Yo no soy tan poderosa para afectar a Dios ni los planes de Dios. Eso me haría a mí todopoderosa. Me haría a mí casi un Dios. Pero no, Dios no se ve afectado por ninguna de esas cosas que tú te ves afectadas y que dice Dios se olvidó de mí. Salmo 44, del 23 al 24. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate. No nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? El hombre siempre tiene esta experiencia muy humana, muy física, muy material de este mundo, de estos cuerpos, de que somos olvidados y que hasta Dios duerme mientras nosotros pasamos por problemas, ¿verdad? Lean Isaías 55, del 8 al 9, por favor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando pensamos que nuestros pensamientos son quizás infinitamente grandes y los de Dios los limitamos, ahí es que vienen los problemas. Pero la palabra nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que los caminos de Dios no son nuestros caminos, porque como los cielos son tan altos, son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí vemos la supremacía, ¿verdad? De Dios en comparación con el hombre, porque a veces nosotros comparamos. Estoy triste, estoy pasando por problemas, me equivoqué, me tropecé y pensamos que Dios perdió el control de lo que está pasando. Pero tenemos que entender que los pensamientos del Señor y los caminos del Señor están por encima de nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son infinitamente perfectos y transcienden nuestros pensamientos infinitamente, no por un poquito. ¿Verdad? Cuando se hace esa comparación de los que los cielos son más altos que la tierra, es como para que nosotras podamos entender un poco el concepto. Pero los caminos del Señor y los pensamientos del Señor son infinitamente supremos a nosotras. Estos pensamientos de Dios esconden su misteriosa misericordia sobre su pueblo. Es misteriosa porque no podemos entender cómo un Dios tan perfecto, tan santo, tan justo, ¿verdad? Que todo lo sabe, todo lo conoce, es todopoderoso. Tiene misericordia de seres que somos comparados a Dios nada. Esos pensamientos de Dios esconden esa misteriosa misericordia sobre su pueblo. Él levanta a su pueblo por la causa de su glorioso nombre, por lo cual en él estamos seguros. Si el Señor nos levanta por la causa de su nombre, quien merece toda gloria y quien es dueño de toda la gloria, entonces podemos estar seguros porque es por él mismo que lo está haciendo. Si es para su gloria, yo estoy segura porque solamente él es merecedor de esa gloria. Si es por mí que no merezco gloria alguna, entonces no puedo haber seguridad en mí. ¿Por qué? Porque mis caminos no son los mismos que el Señor, que los del Señor. Mis pensamientos no son los mismos que los pensamientos del Señor. Isaías 55, 13. En lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. ¿Para gloria de quién? Del Señor. Y esa señal eterna nunca será borrada. Algo que tenemos que tener en consideración cuando pensamos en ese conocimiento de Dios, en ese pensamiento del Señor, en comparación a quiénes somos nosotras en el Evangelio. Porque yo estoy segura en el Evangelio. A pesar de su infinito conocimiento, es posible conocer a Dios debido a que a través de su palabra se revela a nosotros y hace con nosotros lo que se propuso hacer según su sabia soberanía. A pesar de que Dios tiene un conocimiento infinito, es posible que yo lo conozca. Y tú también, tú puedes decir verdaderamente que tú conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Él a través de su palabra se ha revelado a nosotros en términos, ¿verdad? Humanos, otra vez. Esta comunicación que tenemos nosotras es algo humano. La palabra, ¿verdad? La escribieron hombres inspirados por Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre utiliza a medios humanos, ¿verdad? Para darnos a entender cosas que son superiores por cuanto son espirituales. Porque Dios es espíritu. Él es superior. Y Él hace con nosotros lo que propuso hacer según su sabia soberanía desde el principio. Isaías 55, del 10 al 11. Y así desciende la palabra del Señor, ¿verdad? Así como cae la lluvia y la nieve. De esa misma forma llega la palabra del Señor a nuestras vidas y va a ser el propósito con el cual Dios la envió. Eso es lo que va a ser. No regresa vacía. Porque esa es la palabra, la sabiduría de Dios. El conocimiento de Dios. Vemos que ese conocimiento está ligado a su poder. Cómo Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, de esa sabiduría. Porque eso está ligado con el poder. Isaías 55, del 1 al 3, dice, Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Mira, aquí vemos el pacto eterno, verdad, ligado con lo que es la misericordia. Esa misericordia que es misteriosa de nuestro Señor y la palabra, verdad, del Señor. Romanos 11, 33. La profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué son inescrutables los caminos de Dios y los juicios? Porque la mente de Dios no es nuestra mente, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Cuando dice los caminos, se refiere a las acciones de la bondad de Dios y su severidad también para los pecadores. Vemos a la par que Dios tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia de su pueblo o las personas que él hizo un pacto. Y también vemos la severidad de Dios para los pecadores. Esas son las acciones de Dios. Romanos 11, 5 dice, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Aquí está hablando de la elección de Dios, la sabiduría de Dios. Dios escogió un remanente conforme a la elección del mismo, porque a él nadie le dio consejo. ¿Quién le dio consejo a Dios para escoger a algunas personas? ¿Las personas mismas? ¿Las acciones de las personas? No. ¿Quién conforme a qué? Dios escogió a las personas. Romanos 11, 5. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente, un grupo, conforme a la elección de la gracia de Dios. Por cuanto esa elección es por gracia, viene completamente de Dios. Romanos 11, 34 dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿Quién aconsejó a Dios para que escogiera un remanente? ¿Quién aconsejó a Dios para que salvara a algunos y a otros los dejaran sus pecados? ¿Quién fue donde el Señor y le dijo? Nadie. Él conforme a la elección de su gracia, por cuanto él es completamente sabio, él completamente poderoso, él escogió a los que tenía que escoger, a un remanente. No le podemos añadir, mis amadas hermanas, absolutamente nada al conocimiento de Dios. Nada yo le puedo añadir al conocimiento de Dios. Nada de mi vida le añade nada al conocimiento de Dios, ni de tu vida. Dios no espera que nosotras hagamos cosas para conocerlas tampoco. Dios no espera por ti. Y que tú hagas cosas para él hacer lo que lo que él ya decidió y determinó hacer conforme a su sabiduría. No la tuya, porque Dios nadie lo ha aconsejado. Y Dios no toma consejos de seres inferiores a él. Dios no depende de nuestras obras para tener un conocimiento y tomar decisiones, sino que todos los decretos de Dios están basados en él mismo y solo en él. Basados en su conocimiento propio, no el conocimiento de los detalles de las cosas que pasan en el mundo material. No. El conocimiento de quién es él. Él toma todas las decisiones de acuerdo a quién él es. No de acuerdo a lo que él ve que va a ser el hombre. Pero Dios, ¿cómo va a esperar a tu consejo y a tu obra para ver a quién va a escoger y no? Eso es absurdo. Eso haría al hombre sabio. Eso haría al hombre un consejero de Dios. Y eso no fuera elección. Porque yo no voy a escoger a quien me escogía a mí. El que me escogió entonces fue esa persona. Yo no escogía a nadie. Y ahí es que estamos viendo la importancia de entender correctamente qué es el conocimiento de Dios y qué es este conocimiento previo de Dios y lo que verdaderamente significa. Y que nada de lo que Dios determinó hacer depende del hombre. Absolutamente nada de lo que Dios decidió hacer depende del hombre. Porque si fuese así, estuviésemos perdidas. Que no habría esperanza para nosotras. Gracias, Dios, que no esperaste por mí. ¿Cómo podría un Dios sabio depender de criaturas caídas, inesias, pecaminosas, malas, para llevar a cabo sus decretos? Eso no lo haría sabio. Lo haría más necio que nosotras mismos. Si Dios tiene que esperar por mí para hacer lo que él ya ha determinado hacer, entonces la sabia aquí soy yo. Eso haría a la criatura más sabia que a Dios. Y el poder lo tendría la criatura y no Dios. Aún el conocimiento de Dios no es según nosotras. Nosotros no determinamos lo que Dios conoce y lo que no conoce por lo que es y no nos conoce por lo que somos, sino por quien él es. Dios es independiente de sus criaturas. Es incomprensible y ni su conocimiento ni sus planes dependen de la criatura, sino de sí mismo. Y todo lo que hace por amor y todo lo hace por amor de sí mismo, porque sólo él es el ser supremo y digno de recibir amor. Si Dios hace algo por amor a la criatura principalmente, eso diría que la criatura es digna de su amor. No, pero él hace las cosas primero por amor de sí mismo, para su propia gloria. Y luego extiende ese amor por cuanto él es amor a la criatura. Pero si él hace las cosas por amor a sí mismo, yo estoy segura en él, porque él es digno de amor. Él es amor por cuanto es por amor de sí mismo. Estamos seguras en Dios, porque nosotras no somos dignas ni merecedoras del amor de Dios ni del amor de nadie. Pero sólo Dios es el único ser digno de ser amado. Y sólo Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que decreta o hace Dios lo hace de acuerdo con su sabiduría y su conocimiento, por un amor fiel a sí mismo y al pacto que de acuerdo con su voluntad decidió hacer con su remanente, que él separó para sí mismo. Aún el remanente que quedó y que él depositó su amor en ese remanente fue el mismo que lo separó. Por eso yo puedo estar segura en el Señor. Isaías 48, del 9 al 11. Por amor de mi nombre difiere mi ira. ¿Escucharon bien eso? Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción por mí. Por amor de mí mismo lo haré. Esto es Dios hablando. Para que no sea amansillado mi nombre y mi honra, no lo daré a otro. ¿Por amor de quién hace las cosas principalmente Dios? Por amor de sí mismo. Porque el único ser digno de amor es él. El único ser que es amor es él. No piensen que Dios hace las cosas primero porque te ama a ti. Por amor de sí mismo. Isaías 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Otra vez. Y no recordaré tus pecados. ¿Por amor de quién? A mí mismo, dice el Señor. No porque tú eres especial, porque tú me escogiste, que tú eres tan bueno. Ay, tú eres digno de amor, pobrecito, me dio lástima tu situación. No, por amor a mí mismo, él borra los pecados. Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Por amor a mí mismo, dice el Señor. Y si es por amor a sí mismo, ¿estás segura en él? Está segura en él. Porque él es amor. Vamos a leer Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí estamos nosotras. Bendecidas con toda bendición espiritual en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Yo disfruto de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, según Cristo, porque él me escogió en él, no en mí, en algo que yo pude hacer, en él mismo me escogió. Antes de la fundación del mundo, antes de que tan siquiera cualquier cosa que existe, existiese. Aquí dice el motivo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que él me escoge y me presenta delante de sí mismo, santa y sin mancha. Él hace eso posible. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En amor, habiéndonos predestinados. ¿Quién? En el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ok. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No solamente estaremos delante de él santos y sin mancha, sino que ahora también somos hijos suyos por medio de Jesucristo. Excelente. Según el puro afecto de su voluntad. Ok. ¿Esto es según quién? Según el puro afecto de su voluntad de Dios, de la voluntad de Dios, del pensamiento de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios. Fuimos aceptadas en él por el puro afecto de su voluntad, no la mía. Y aquí te da el motivo otra vez. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién nos hizo aceptos? Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, para glorificarse por amor de sí mismo. Lo que decían Isaías. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque si es por gracia y yo tuve que aceptar en el tiempo miraron algo que yo hice, ya no es por gracia, es por obra. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otra vez la sabiduría y la inteligencia, el propósito, la voluntad, el poder, la elección. ¿De quién? De Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad otra vez, según su beneplácito otra vez, según su voluntad, su beneplácito, según lo que él quiso hacer. El cual había propuesto en sí mismo otra vez, ¿en quién? Y esto está repitiendo lo mismo en diferentes palabras y frases. Literalmente Dios está diciéndonos aquí que él nos escogió en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo, porque él le place, él le place, él le place. Por su voluntad, su voluntad, su voluntad. Por lo que Cristo hizo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo hizo. Por gracia, por gracia, por gracia. Eso es lo que está repitiendo aquí. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, así mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados otra vez, conforme al propósito otra vez, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, todo del cristiano es de acuerdo al designio de la voluntad de Dios. Aquí no vemos de acuerdo a la voluntad de quien lo quiso escoger, de acuerdo al que dijo, al que creyó. No, nada de eso, ¿verdad? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria otra vez. ¿Por qué? Es por sí mismo, porque es para la gloria de su nombre. Nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, en quien creímos en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Aquí vemos cómo Dios hizo todo. Aquí te está dando, mira, una cadena de lo que Dios hizo desde aún antes. Aquí te está diciendo que fuiste predestinado, que el Señor te escogió conforme a su voluntad. Está hablando de la gracia y está hablando no solo de lo que hizo antes de la creación de todas las cosas, sino que ahora está diciendo lo que hizo en el momento que tú creíste. Porque creíste en él, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria otra vez. Estamos seguros en él, ¿por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos selló en él. Esas son las arras de nuestra herencia. Pero hay un propósito también detrás de esa seguridad. Para la alabanza de su gloria otra vez. Por cuanto es para la alabanza de su gloria, yo soy salva y segura en él. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Nos salvó, él nos redimió, él nos escogió, él nos dio de su gracia, él nos hizo una nueva criatura, él nos dio su espíritu. Pero Dios, por su misericordia, porque a él así le complació hacerlo, por su infinita sabiduría que no depende de nuestras obras, nos escogió. Y por eso podemos estar completamente seguras en él, porque si antes cuando yo era su enemiga y estaba muerta en mis delitos y pecados, él me dio vida, entregó a su hijo por mí, cuánto más ahora que soy su hija.